Y lo hacemos en primer lugar, y así lo digo en nombre de la Universidad de Málaga, a la Academia Malagueña de Ciencias por esta afortunada iniciativa. Enhorabuena, doctor Fernando Rayana. Aprovecho este momento para agradecerte también el honor y el afecto con el que distingues siempre a la Universidad de Málaga, y en este caso, además, por un acto tan empeñable. Y, por supuesto, como no, gracias a la vicepresidenta de la Fundación Europea, Doña Susana, vamos a hablaros precisamente precisamente. Saludamos especialmente a las instituciones que hoy nos acompañan, de las personas de la vicepresidenta cuarta de la Diputación Provincial, Doña Natacha Rivas, el concejal del Grupo Popular, Francisco Mares, el concejal del Grupo Socialista y, por favor, don Daniel Pérez, entonces, están de camino, lo dejaremos así bien, pero era, yo estoy leyendo justamente lo que teníamos previsto según el protocolo. La doctora, el delegado potencial de salud, por favor, don Carlos Bautista, la doctora Marisa Martín Rosilló, el directora médico de CUDECA, el secretario de CUDECA, el secretario de CUDECA, que nos ha apoyado a cuidar de médicos, el doctor Edelonso Fernández Vaca, el director médico del Hospital Regional Universitario de Málaga, Ismael Estejuzo. Gracias por su presencia. Don Juan Manuel Niebla Silva, presidente del Grupo Sama y del Colegio de Cisioterapeuta de la Universidad. Don Juan Antonio Astorga, miembro del Paragonal de la Fundación y el presidente del Colegio de Emprogería. Doña Begoña Tupidor, delegada de Salud y es parlamentaria en el Parlamento de la Universidad. Bien, posiblemente, bueno, hay más personas en la sala, evidentemente, a quienes podría saludar. En cualquier caso, saludos a todos y a todas. En mi caso, en particular, en nombre del director de la Universidad de Málaga. Para empezar el acto, doy la palabra al presidente de la Academia de Málaga de Ciencias, el doctor Fernando Dallara. Muchas gracias, buenas tardes. Es un verdadero honor que nos exigna la Universidad en este acto un avance importantísimo. Tenemos un convenio y cada vez intentamos colaborar más en cosas importantes como esta. El secretísimo señor vice-rector de muchísimas autoridades, nos voy a repetir, señoras y señores académicos, señores, señores. El 6 de enero es una fecha en nuestra cultura hispana muy importante. Normalmente vienen regalos unos que esperamos y otros que no. El 6 de enero de 1929 llegó a este mundo una persona que, como luego vamos a ver, ha sido y es un regalo para la humanidad. Al conocer, dentro de dos días y tres meses, desde el fallecimiento de este trabajo, enseguida pensamos en la oportunidad, en la justicia de hacer una gestión académica como en África. Ha sido un proceso un poco largo, en nuestra pandemia, en el verano, pero por eso no ha podido ser antes. Y hoy lo hacemos justo cuando se va a cumplir casi los tres meses. El acto de hoy es para, como ella dejó escrito, recordarla con alegría, pero también con admiración y agradecimiento. Nuestra sociedad está necesitada, quizás hoy más que nunca, de referentes como ella. En su lucha contra la adversidad, siempre con mente positiva. En muchas facetas de su vida. En la última década, con CUDECA, un ejemplo de tesón y de buen hacer, pero no solo del voluntarismo, también de rigor y excelencia, formando un equipo impresionante. Una acción que desborda el arco sanitario, sociosanitario, voluntariado, solidaridad y mucho más. Y con el aval del rigor, le da el máster de cuidados variativos que hace el control de nuestra Universidad de Málaga. Gracias a CUDECA, especialmente a Marisa, por haber podido hacer este acto. Gracias a los ponentes, y más que ellas, que lo hacen posible. Gracias a la Universidad de Málaga. Y gracias al Colegio de Málaga, sobre todo a don Ildefonso Fernández de Falca, que ha sido un centralizador, y más que el nuevo y flamante presidente, don Pedro Navarro Melino, que no puede estar aquí, pero que nos ha facilitado estas cosas. Inicialmente, íbamos del acto en la Universidad, gracias a su universidad, pero con el aforo de los dados, lo hemos recurrido hasta así. De la importancia del acto nos habla en detalle. Hoy vamos a tener presentes tres delegados de salud de la Junta de Andalucía, recientes, el actual y dos anteriores, Regoña, Tundidor y el ambiente Ejecutivo, en unos momentos. Pero no quiero extenderme nada. Gracias a todos por su presencia, y gracias también a quienes han expresado su deseo de unirse al acto, aunque no hayan podido venir esta tarde, como me consta, con el personal que hoy está trabajando en su década. Muchas gracias. Antes de pasarle la palabra a Susana Cana, voy a pedir disculpas porque tenía que haber también nombrado al presidente de nuestro Museo Sofian, presidente del Museo Sofian de la Universidad de Málaga, a quien los saludo, porque no he nombrado para anteriormente. Paso la palabra, por tanto, a la vicepresidenta de la Fundación Greca, y a Susana Cana. Bueno, gracias. Bueno, en primer lugar, quería decir que el señor Ricardo Rubiávez, nuestro presidente de la Fundación del Paso Nato, está afuera, está en Madrid, y, bueno, se lo disculpa, pero que debería estar aquí. Agradezco mucho a la Academia Marbeguenia de Ciencias haber organizado este acto en homenaje a nuestra fundadora Joan Hunt. Este es el primer acto público que hemos hecho en su honor, y no podemos estar en el mejor lugar que en este Colegio Oficial de Médicos, que siempre ha sido un apoyo, un asesor de Cudeja desde sus inicios. Todos los compañeros del patronato a quien represento, los profesionales de Cudeja, los voluntarios, y especialmente los coordinadores del Máster de Cuidado Parentivo que tenemos con la Universidad de Málaga. Estamos muy emocionados de estar aquí, hoy, celebrando la vida de Joan. Joan nos dejó este reto. Celebrar la vida. Muchas gracias. Muchas gracias. Entramos en otra parte, digamos, de este homenaje. Le doy paso en esta ocasión a la doctora Marisa Martín, Gerente y Directora Péleco de la Fundación Cudeca, para dictar la ponencia Joan Hunt, una entre dos. Ya preparan algunas fotos para ilustrar lo que vengo a contaros. Creo que, con vuestro permiso. Quería explicaros que habíamos pensado hablar de Joan como en dos fases. Primero, una fase que es menos conocida, que es la vida de Joan antes de Cudeca. Y después, una segunda parte, la vida que muchos de vosotros ya conocéis, o por lo menos a través de su obra la conocéis, que es su segunda vida laboral, que empezó a vivir a los 62 años. Entonces, eso es Ismael Ruzo, que es compañero del patronato de la Fundación, va a hacer esa introducción para finalizar con un pequeño vídeo, muy pequeñito, pero que de alguna manera recoge la esencia de quién es Joan Hunt. Y nada mejor que verla a ella y escucharla a ella para saber quién era ahora Joan, pero bueno, que sigue de alguna manera con nosotros. El decir un adentro de un millón, bueno, porque realmente yo, por lo menos así lo pienso, no he conocido una persona con las capacidades, con la energía, con una serie de valores, que seguro que a lo largo de tanto la exposición mía como la de Ismael, pues nos irán saliendo. De manera natural, le tenemos mucha admiración. Bueno, yo quiero contaros lo que no se sabe de Joan. Y para explicaros lo que no se sabe de Joan, tuvimos que, en el 20 aniversario, nos pusimos el reto de saber a los más de Joan a través de un libro homenaje, un libro que tenemos, que apreciamos, que traemos. Y ahí, pues un periodista, Carlos Pérez, que es de Málaga, pero que reside en Madrid, en esos fines de semana que él volvía a Málaga a visitar a su madre, pues se entrevistaba con Joan. Iba a casa de Joan, hablaba con ella y hicimos este libro. Lo más gracioso de este libro es que cuando le presentamos las galeradas a Joan y fuimos a recoger, para ver qué había pensado, todo estaba tachado. Habíamos un poquito que le había gustado. Y decíamos, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué estáis hablando de mí? Esto no es, tenéis que hablar de purguesa. Así era Joan. Pero bueno, gracias a ese libro, pues sabemos lo siguiente, que efectivamente, que nació un 6 de enero en 1929 en Liverpool, era la estaba de una familia irlandesa, católica, de nueve hermanos. Sus padres eran unos humildes obreros. y desde muy pequeña entendió lo que era la enfermedad. Tuvo que convivir, pues con, posiblemente pensamos que fue una tuberculosis, una crisis séptica, y pasó los primeros 6 años, desde los 2 añitos, la anterior hasta los 6 años, en hospitales, en hecho de escayola, con múltiples operaciones, y en aquel tiempo, pues las caderas se fijaban, ¿verdad? No había otro tratamiento, y desde entonces, desde los 6 años, le quedó una cojera. Entonces, bueno, fue un reto. Yo creo que su vida le ha ido poniendo retos, casi todos tenemos retos en la vida, ¿no? Pero su manera de afrontarlos, pues siempre fue muy especial. A los 8 años, la familia se trae a la londres, porque el padre necesitaba, bueno, buscar la posibilidad del trabajo, pero a los 2 años, pues la Segunda Guerra Mundial empieza, y la madre de Joan manda a todos los hijos al campo, con lo cual, no hubo posibilidades de estudiar, no hubo posibilidades de hacer una vida normal. Sin embargo, antes de que terminara la guerra, pues creo que Joan tenía unos 14 años, la madre la llama que vuelva a Londres, porque decía que esa niña tenía que estudiar. Estaba nerviosa, estaba viendo que Joan, quizás los otros hermanos no se perió tanto, según nos contaba Joan, pero en ella sí, dijo que tenía que estudiar, tenía que hacer algo, y la apuntó a un curso de secretariado, lo que en aquel momento realmente podía con esos recursos, con lo cual, con 16 años, Joan ya pudo entrar a trabajar en un pequeño negocio de familia, de pie y cuero, de una familia. Y ahí en ese empleo, digamos, estuvo 16 años. Empezó llevando los cafés, haciéndolo precado, porque no tenía estudios, pero poco a poco, bueno, pues después llevaba las cuentas, después, bueno, pues de alguna manera se quedó con toda la gestión, la secretaría, era la que dirigía el negocio de esa familia. Lo que pasa es que a los 16 años también, bueno, pues su madre murió. Su madre murió por un asma, tenía 54 años, y ella se tuvo que acercarlo de su familia, con lo cual estamos hablando de unos años muy difíciles en los que se hacía el paro de la familia y trabajaba en este pequeño negocio familiar. En el año 61 ya, con 32 años, pues decidió que no quería seguir ahí. y ella siempre nos contaba que sus antiguos jefes decían, pero ¿dónde vas? Si tú no tienes estudios, como diciendo, encima que te hemos recogido, que estás aquí. Pero ella tenía inquietudes, quería hacer algo, bueno, quería hacer algo. Y entró con una administrativa en una gran multinacional inglesa que era de pintura, Burger Pints, y ahí empezó, empezó pues de administrativa de base y en una reunión de directivos de esa compañía, pues un director general bastante complejo, sabía que quedó de nuevo sin secretaria y alguien le dijo que había entrado a una muchacha que, bueno, que parecía que apuntaba de manera. Así que este director general dijo, pues, que venga a trabajar conmigo, que no tengo secretaria y así yo lo empezó, bueno, pues prácticamente a una carrera ya de alta dirección. Fue secretaria de este director general mucho tiempo y a los pocos años la lograron el jefe de recursos humanos de esta compañía. Ella tenía en su cargo ocho fábricas repartidas por toda Inglaterra y más de 14.000 empleados. Así que cuando nosotros veis esa persona mayor, afable, que bueno, que es su imagen, lo que es así, ¿no? Sin embargo, de otra parte hay una, toda una vida, toda una vivencia y toda una capacidad de superar retos y dificultades, ¿no? Esa es un poquito John Hunt. De la siguiente parte de la vida, bueno, esta parte tampoco la he contado todavía, pero, John, a pesar de las cojeras, bueno, pues quería hacer una vida normal de la época, de su época, le encantaba bailar, y bailaba aunque fuera con esa cojera y ahí, en la siguiente sí, en ambos, fue donde conoció a su marido, Fred Hunt. Fred era divorciado y además bastante mayor que ella. Esto le supuso también un problema a nivel familiar, pues en una familia católica hubo una ruptura importante, sin embargo, bueno, ella siguió con su vida, con su vida laboral, ahí dice el casamiento de John con Fred pero era una mujer alegre y tal, bueno, le encantaba reírse y además se veía con una hermana que muchas veces en la unidad de ingreso en su última etapa a veces se escuchaba la risa desde el principio del pasillo, ¿no? O sea, muy vitalista, con muchísimo interés por las personas, con muchísimo interés por saber de sus vidas, pero por otro lado, como veis ahí en las fotos, también muy activas, cuando ella se vino, ella, el marido era menor con lo cual se jubilaron pronto, yo creo que con 56 años, se vino a vivir ya a España y en muy poco tiempo se hizo presidenta de su organización, como no podía ser de otra manera, ¿no? Estas son fotos todavía de su etapa y ya esta es la despedida que le hicieron en la multinacional y esta es la John que, bueno, que todos conocemos, que ya se liga al proyecto Judeca y esa parte prefiero leerla. Yo, se vino a la Costa del Sol, como digo, con 56 años y vivieron unos cuantos años ella y su herido en la Costa del Sol muy contentos, era donde había veraneado toda su vida, se conocían todos pueblos de Málaga mucho mejor que yo y además ella no quería que le dijeran que era guiri, ella quería, no tenía el idioma pero es verdad que no quería ser una extranjera en España, quería integrarse en la comunidad, quería saber sus comidas, le encantaba un chiringuito, le encantaba vivir mal, ¿no? Y además se quejaba mucho de sus compañeros que no sabían integrarse y aprovechar todo lo que Málaga le podía ofrecer y pues eso, cuando se queda viuda, cuando Fred ingresó en una pequeña unidad de cuidados creativos en el Hospital Cruz Roja, que hay personas aquí que lo conocen bien y cuando murió, pues en vez de volverse a su casa o bueno, seguir disfrutando de su vida aquí tranquila en la costa, primero fue que, como muchos sabéis, esta historia la he contado muchas veces, no se mandan flores al funeral en Inglaterra, hay una conciencia ciudadana, civil, de apoyo siempre en todo lo que se hace y en los funerales se dan donativos y la vida tiene que entregar ese dinero para hacer una obra en bien de la comunidad y en memoria de esa persona que ha fallecido. Yo andino con ese donativo a Cudeca, con el Cudeca Nueva del Hospital de Cruz Roja, con eso, bueno, pues compramos unas colchas, unas cortinas, decoramos esa unidad que está un poquito pobre y estamos todos muy ilusionados con que ella viera aquel resultado, pero cuando lo vio vimos que no estaba muy contenta, estaba un poco disopuente, que se dice. Y cuando le pregunté por qué, dice, porque esto no es lo que yo me imaginaba, digo, claro, tú te imaginas lo que hay en Inglaterra un hospit, que son centros monocráticos, y digo, pero eso en España no va a poder ser. Yo muchas veces digo, no sé cómo estoy en el proyecto, porque esa fue mi contestación, pero sí fue y al día siguiente vino la unidad y nos reunió a todos y nos dijo, este es mi proyecto, yo me voy a dedicar a hacer esto, si en Inglaterra se hace, si en Inglaterra hay personas que confían en la comunidad, que la gente son buenas en España, sois cuidadores, sois familiares, no entiendo por qué no. Y en ese por qué no nace Cudeca. Nosotros, bueno, de alguna manera quería destacar de John la solidez de su compromiso social, moral, intelectual, su capacidad de liderazgo para construir y enganchar toda la comunidad, es verdad que primero la extranjera, porque conocían lo que era un juez, pero después la española la fue atrapando como solía hacer ella, ella siempre inspiraba determinación y capacidad de resolver las cosas, ¿no? y una de las cosas más valiosas que aprendí de ella fue su confianza y su fuerza de convicción en la colectividad, en la comunidad. Ella inspiró a centenar de voluntarios que vivan de Cudeca a día de hoy a instituciones, estáis aquí, casi todas las instituciones malagueñas aquí, hoy con nosotros, y a personas anónimas, bueno, famosos, sabéis que Antonio Banderas es patrono, pero bueno, hay muchas personas formando Cudeca y siempre necesitaremos personas extraordinarias como Cudeca, ella realmente tendrá dentro de un mirón para nosotros. Y yo creo que solo la persona que siente el valor de la vida es capaz de dar la suya en pro de los demás y eso fue lo que hizo John. Así que su maravillosa sonrisa es lo que nos ha dejado, bueno, nos deja un legado y una responsabilidad, pero sobre todo vamos a recordarla por esa fortaleza y esa vitalidad y bueno, su propio mensaje que escribió en 2015 para que no se le hiciera tarde. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el autorista para presentar el video para presentar el video John Juan por su vida de la institución. y a todos los mismos del Patronato, del Corregio Médico y, como no, a la Fundación de Cudieca y a los asistentes. Gracias por tanto. ¿De qué? No, para tener. Ah, bueno, ahora entenderán por qué decimos que es el alma de la Fundación de Cudieca, después de todo lo que ha comentado la doctora Marisa. Como dice el preámbulo de la ley de derechos y garantías de dignidad de las personas en el proceso de muerte, el derecho a una vida humana digna no se puede truncar con una muerte indigna. Y nada mejor para ello que las palabras que impidan el ideario de Cudieca, convertir el proceso de morir en un proceso de vida. Aunque no podemos añadir día a la vida, queremos añadir vida a los días, a través de una forma especial de cuidar, de cuidar, que es lo que nos ha enseñado Cudieca. Siguiendo con la inspiración de su fundadora, de alguna forma nunca ahora se preconiza de esa salud espiritual en el proceso de morir. Si se me permite comparar el trayecto de Cudieca con un tren en el que todos vamos entrando en algún momento y llenando sopacones, este tren empezó con una andadura de cuatro entrañables mujeres que están aquí en la sala y que por desgracia he hecho nuestras homenajeadas y que fueron las que capitanearon el proyecto. La doctora Marisa Martín, la psicóloga Josefina Mateo, que tenemos en la sala, y Gideña Susa, que tenemos. Ellos junto con los propios voluntarios capitanearon el proyecto y después se fueron añadiendo un auténtico ejército de voluntarios que desde entonces y hoy día apoyan y siguen siendo la base de Cudieca. Este proyecto empezó en 1992, antecediendo a unos pacientes con un equipo de voluntarios. En el 94 se contrató ya el primer equipo de atención domiciliaria. Y es ya en 1995, cuando por la sección del terreno del Ayuntamiento de Minas Mádenas de 5.000 metros cuadrados se inició la construcción de Hospi que todos conocemos hoy día. Tuve la fortuna de subirme a este tren en 1994 y me encontré un proyecto innovador, arriesgado, con una forma diferente y genial de cuidar. Como se dice ahora en cuestión la famosa palabra, disfrutivo. Fue un tiempo de reuniones intensas, arropados por la fuerza, talento y pleganza de John, que nos impulsó como platón, como patrón, a creer en sus proyectos. Fruto de ese amor que sentía por el ser humano que sufre. Pero añadido a una inteligencia poco común, como ha dicho antes Marisa, y un corazón deportante de ganas de ayudar. Nos encontramos un hipotronato que poco a poco, entre miedo y confianza, tuvimos que ir poniendo en marcha la construcción de proyectos y siempre con el miedo de si iba a haber dinero para la siguiente fase. Pero lo conocen todos los que hemos vivido desde el Capoteca. Y siempre, pues no sabemos cómo, pero se producía el milagrito. Y había esa donación, ese dinero oportuno, que hacía que para adelante va la siguiente fase, para adelante va la siguiente fase. Y así se construyó todo. La verdad es que hoy día cuando lo vemos parece que ha sido una cosa que está libre, pero contó muchas, muchas horas, muchas horas. En el entratiento hubo incorporaciones también, algunas entrañables pérdidas que todos recordamos. Miedo a la viabilidad del proyecto, al reto de conseguir que se haya, y sobre todo de la sostenibilidad, que es lo que cada año nos quita un poco el sueño en el reunión de patronatos, de qué vamos a hacer para la mañana siguiente. Y siempre fue apoyado por Joan, hasta ahora. Por eso, bendito voluntario, que la verdad es que lo han enseñado mucho a los españoles, esa cómoda también de inglesa, que han estado siempre ahí apoyando. La comunidad malagueña es que gracias a eso tenemos hoy día lo que conocemos. Otro hecho importante, en 2003 se abrió la unidad de día. Esta unidad de día fue pionera en su momento, y él ha caído comiendo en todos los servicios de variativos que se han ido abriendo, algunas veces sin llegar nunca a esa excelencia que se ha conseguido en Budeca. En el 2005 se abrió la unidad de ingresos, fue un gran reto, es lo que hemos comentado antes. Y también otro punto importante es el equipo de atención de Budeca. También eso fue pionera en Budeca. Y realmente, el gran reto que tenemos ahora es que hemos crecido tanto, porque la población a atender es tan grande, que se ha pasado de uno a siete equipos. Y ahora estamos en la diatriba de que esos siete equipos hay que darle de comer. Y ahí estamos con el todo de hacer viable ese proyecto que ojalá tengamos la ayuda que las instituciones tienen que darnos si lo creen adecuado. A día de hoy, la Fundación de Budeca cuenta con más de cien personas, de las cuales el 60% son de equipo asistencial, más de mil voluntarios y más de dos mil socios a la producción Budeca, que en la mayoría también se dedican a sustentar las 25 tiendas que están distribuidas por toda la provincia. Y además atiende a una media de unos mil pacientes junto con los pacientes prevalentes que llegan a ser casi 1.600 pacientes al año, lo cual se dice muy pronto, pero imaginaros la carga de trabajo con lo que demandan estos pacientes de esos cuidados tan especiales. Y entre medias fue abenido lo que era inevitable, los reconocimientos justos a nuestra fundadora. Así se le ha premiado tanto en su país con la Orden del Imperio Británico, que ven en la foto. Ah, perdón. Está adelantado. Bueno, fue la del Colegio Médico. Esta es la de... La medalla de la Diputación Provincial. Y, cómo no, la querida Antonio Madera, que siempre está ahí orgullando desde la Fundación de Lágrimas y Fagores. Esta es la de premio de... En su país. Vale. Que ella decidió con orgullo. Desde el 2006, además, nuestros equipos domiciliarios forman parte de la Red de Vídeos Provinciales de la provincia de Málaga con la concentración a nivel público. Y desde el 2011, de la unidad de ingresos que está conjetada con el Hospital Costa del Sol. Con lo cual, pues, estamos orgullosos de que Coyeca esté también integrada en esa red asistencial pública para los malagueños. Siempre ha sido un equipo humano excepcional con voluntariado, con los profesionales que presentan una pericia de educación y liderada siempre por Joan y su patronato. Que ha llevado a buen puesto este hermoso proyecto. Y ya, para no cansarles mucho, tres, tres hitos, ¿no? Que creo que a mí me impactan y creo que a los demás miembros del patronato y a los que formamos júdicas. Uno fue la decisión de la cultura de ingresos, de la unidad de ingresos, como hemos dicho, que ahora se ve como otra perspectiva, pero en aquel momento, si no fuéramos que hubo una donación muy especial que dio el impulso para tratar de poner en marcha en ese momento, no se hubiera podido. Pero es que el miedo era que luego venía en ese momento. Luego venía que iba a pasar el mes siguiente y al otro y todo el año nos planteábamos esa parte de viabilidad y esa pequeña reserva porque siempre teníamos claro que lo que no podíamos mermar ni poner en peligro era el proyecto asistencial, que era el que limaba y era el que, si ese se veía amenazado por otro, nos planteábamos incluso hasta desescalar la unidad de ingresos. Por eso digo que se ve muy bonito con el tiempo, pero todo ha sido así, ¿no? Por otro lado, cuando estábamos debatiendo el tema, yo aunque tenía una mirada muy especial como han visto en las fotos que ha puesto Marisa, con unos guillos entre lanzados y cariñosos, nos miró así como diciendo aquí hay que dar un golpe de... Y nos dijo, la puesta en marcha de la unidad de ingresos es lo que dijimos a los voluntarios de la comunidad malagueña que íbamos a hacer. Es nuestro compromiso y responsabilidad con tantas personas que nos han ayudado a llegar hasta aquí. Solo es cuestión de hacerlo bien, con calidad y transparencia, para que sigan apoyándonos. Y así lo hicimos. Otro momento muy importante fue que nos demostró la talla de Joan. Cuando ella vio que ya la edad iba acompañando poco y que podía tener problemas a pesar de que había una mente lúcida yo creo que hasta el último minuto, ¿no? Fue la decisión que tomó de que tenía que buscar un relevo tanto para la parte de lo que es dirigir la fundación, para lo que es la labor directiva y gerencia, como para la parte del patronato. Y ahí, pues, claro, empezó a decir a ver, Quique, yo creo que el debate dentro de los dos minutos, vamos, porque lo teníamos muy claro, no tenía que suceder a Joan, la tenemos aquí en la mesa sentada y de Ricardo Viales que no está aquí que también fue elegido para el tema de la presidencia del patronato. También, pues, como se quiso profesionalizar porque la capacidad de una persona de ser directiva y gerente y demás era fácil de encontrar fue por lo que Rafa Olayos vino también al proyecto como gerente del mismo. Y ya el último hito para no alcanzarlo era el reto que quedaba para completar el sueño de Joan que era el hospice y la parte de formación. Ahí, pues, aunque ya pudiera tener experiencia en la formación porque desde el principio siempre había estado haciendo cursos de calidad formando profesionales tanto españoles como de Latinoamérica, quedaba rematando con una alianza con una universidad que, gracias a Dios, vino y se pudo hacer el máster en cuidados paliativos que da un título propio de la universidad y que vaya con su edición un décimo. Todo el personaje que colabora va a ser formato insta y el dinero que va a la convención en Cudeca. Así pues, en Cudeca cada día pasa un pequeño grande milagro y esta última cosa que trataba que era hacer el centro de formación vino de la mano del doctor Jesús Javier, científico de la India, muy amigo de Joan y que había hecho el mecenario de apoyo filantrópico a Cudeca de la Siamar y años y que si te estás a dos meses pues la convencieron entre Marisa y Joan y acabó haciendo una donación pues soberbia como para poder financiar un proyecto del centro que si Dios quiere se inaugurará a final de año y que por suerte yo tuve la posibilidad de ver como estaba ya prácticamente materializándose y que costaba una cantidad muy grande de dinero y ahí está luego habrá que mantenerlo y tendremos que comer una cabeza pero bueno así pues este tren marcha radio y seguro con la esperanza como bandera y llenado sus vagones de profesionales formados en la esencia de los cuidados paliativos y de pacientes y familiares atendidos con excelencia profesional respetando su autonomía y siendo nacientes para todos los que se dedican a un cuidado paliativo así cuida caso la frase de Silvila Nobles no es importante saber qué tipo de enfermedad tiene el paciente conocer qué tipo de paciente tiene la enfermedad y eso lo vemos día a día en los pacientes que se tienen por lo tanto a vosotros que sois parte de este tren os deseo un feliz viaje y os damos las gracias de corazón y os esperamos en nuestro nuevo gracias bien, muchas gracias ¿Qué pasa? Mi husband was 13 years older than me y y retired cuando he was 65 que es cuando bueno before then we were making plans to porque durante los años, mi esposo y yo disfruté muchos, muchos de los días en España. Entonces, nos volvimos a Malaga y eso es como llegamos a ser en España. Entonces, mi esposo empezó a no sentir muy bien. Mi normal doctor estaba en la vacuna, así que nos fuimos a un doctor de English que estaba tomando su lugar por un momento. Y me dijo, hay un tumor en la cabeza y no hay nada que se puede hacer. La change de cambio de estar en un hospital a ir a Marisa's small unit en el hospital y ha cambiado completamente. El miedo y el terror de la enfermedad de la cáncer. Es una idea, es una visión que lideró Joan, que yo tuve la inmensa suerte de estar con ella y de ser parte de este proyecto, pero no seríamos nada si la gente no hubiera confiado en nosotros. Y de alguna manera ese compromiso de cuidar al final de la vida se ha convertido también en el compromiso de muchos malagueños, tanto de personas anónimas como nuestros voluntarios, 900 personas comprometidas con nosotros, pero de manera muy activa. No simplemente porque les gusta la filosofía, sino porque se arremangan y están ahí con nosotros. Joan trajo muchísimas habilidades de su vida anterior en Inglaterra, como directivo de una compañía muy, muy grande, y que ha aplicado todo esto aquí. Había una necesidad, ¿no? Y Joan la identificó muy bien porque la vivió. I thought it would have been nice if there had been some sort of warmth around us and not anything against the hospital, but he was just there in a bed and I thought, this isn't right, he didn't deserve this at the end of his life. Year after year, more volunteers came forward and wanted to open shops, were always on the same principle, that I couldn't do it. You find the premises, you find the volunteers and we'll help you. And we have more than 650 volunteers working in the shops. That is a tremendous achievement. It's not a hotel, it's not a hospital, it's not a residency, it's something very special. It was a big, it's a big success and still is. They love coming to their morning in the daycare centre. So you asked me why, I feel, I feel very fulfilled. I feel excited when I see hospice, I feel humble. The lovely garden and all the staff we have, which I've told you. You shouldn't feel humble, you should feel very proud. Yeah, but you know, to think that people trusted me. But I want people to understand that the hospice is theirs. They built it, you know, they donated money to it. And it's very much a community hospice and I just pray that they will continue to be interested. Because if interest fades, Kudaka will fade and that would be heartbreaking. That would be heartbreaking. Anyway, I'll come back and haunt them if they do that. You might not have gone by then. You'll be still around here for many years to come. You know, one of the, they call me an angel, I told you that. So I'll be flapping about and catching my whip on them. Carry on. Help Kudaka. Help Kudaka. Please help Kudaka. Thank you, sir. Thank you, sir. Lemme very happy. Thank you. Thank you, sir. So we, thank you so much for coming. Gracias. Gracias. Buster Liverpool, 6 de enero de 1929, Menalmá de la Marga, 24 de junio de 2021, fundadora de la Fundación Judeca, en reconocimiento a su acercar vida y a su entrega al servicio de las personas, la familia y la sociedad, especialmente en el cuidado de quienes afrontan etapas finales de su existencia, añadiendo vida a los días y recolgándola con alegría. Málaga, 22 de septiembre de 2021. Gracias. 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 Y poco más. A mis hermanos de Judeca, a mis hermanos de Judeca, solamente desearos que se juntan todos vuestros sueños, porque seguro que dentro de vuestros sueños estarán siempre, siempre ayudar a los problemas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Jorge López, delegado de los prevenciones. Gracias. 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 Buenas tardes. Estos actos, nos dejan en la cabildad, son tremendos, ¿no? Y dejan mucho espacio al discurso preparado o cocinado, ¿no? Yo lo conocí a John Hunt brevemente y un día me la presentaste hace un par de tiempo. hace muchos años yo tenía un buen amigo ella falleció, Euromín un eurodiputado alés que me decía que los antiguos celtas las antiguas tribus celtas nombraban a sus líderes a los jefes de cil a aquella persona cuya cabeza portara luz y John Han tenía mucha luz es tremendo esa luz y esa sonrisa te atrapaban bueno no conocía su vida pero efectivamente fue generando mucha luz y mucho amor al prójimo durante toda su vida estamos ahora en estos últimos tiempos que además un debate un debate lógico un debate aceptable sobre el tema de la eutanasia y yo soy de esas personas yo soy, como sabéis, médico tuve el tremendo desastre de tener que salvar a mis padres el Alzheimer es tremendo y haciendo, siguiendo esa filosofía de Cudeca de dar vida hasta el último día el último día de la vida por eso por eso estaba viendo una foto graciosísima que pedía mil pesetas por ladrillo a esta sociedad nos ha salido tremendamente barato Cudeca tremendamente barato yo soy de los que piensan que nos hemos gastado tremendamente poco esta sociedad en general en facilitar en ayudar en cooperar con personas como John Hamm y con su equipo por eso siempre me vais a tener aquí ya lo sabéis para todo para los sustos para las linchas pero vamos siempre como diceis mal siempre el último momento entre todos buscamos la solución porque realmente buscar soluciones y ayudar a Cudeca a ser tremendamente también heroístas y muchísimas gracias Marisa muchísimas gracias a todos Dani Marisa Juanma bueno a todos muchísimas gracias a todos muchas gracias muchas gracias Carlos tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo Socialista en Ayuntamiento Daniel Buenas tardes muy breve porque no sabía que tenía que intervenir pero como voy a hablar de una amiga pues permitidme que sea muy breve los primeros que podían llegar y ver la exposición tanto de Marisa Martín como de Ismael Russo y la verdad que he visto la John Hamm que conocí pero yo la conocí ya en el año 2009 cuando tuve la oportunidad de acercarme con un proyecto de voluntariado conocí a Cudeca y vi el potencial de Cudeca después pasó un tiempo y me reencontré en Cudeca igual que Carlos Bautista como delegado de Guardasol en Cudeca y aprendí mucho y aprendí mucho de Cudeca y trabajamos mucho en momentos muy difíciles arreglamos algunas cosas que estaban muy difíciles pero sobre todo yo tenía algo muy bueno y es que ella era un ángel que es lo que ha comentado y tuve un enorme honor de poderle entregar un premio en este caso un reconocimiento que anualmente se la junta a la Lucía y era la figura de John Hamm para hacer la intervención solicité a Marisa que me diera algunos de los de los mensajes que dejaban los familiares allí en Cudeca y puede organizar una historia muy bonita sobre John y lo que es Cudeca y cómo ha llegado a ser Cudeca en el día de hoy bueno pues yo puedo decir que John está entre nosotros porque Cudeca está aquí dejé de ser delegado de igualdad sobre políticas sociales a las chacas los bautistas pero no me he dejado de vincular a Cudeca porque soy socio de Cudeca por tanto animo a todos los que estéis aquí también a que vagáis socio de Cudeca porque hay que seguir manteniendo el trabajo magnífico que se hace y termino agradeciendo este acto que se hace con la Academia de la Ciencia a Fernando maravilloso al vicerector por estar presente al equipo de Josefina Marisa de Susan por haber participado también en algo tan importante como la creación de Cudeca y que todos seamos lo suficientemente responsables para que aportando una pequeña parte de nuestra responsabilidad social personal podamos también ayudar a muchas personas que lo necesitan esos Cudeca esos Fueymoján y por tanto muchísimas gracias por dejarme la oportunidad de decir esta palabra saludo aquí a quien fuera también delegada de salud que es un buen atendidor y creo que veo en esta sala muchas caras conocidas y a muchos amigos como Rafael Valde que lo veo a lo lejos porque al final de una forma o de otra nos vinculamos tenemos mucho cariño a Cudeca y vamos a seguir vinculados pues en este caso como socios colaboradores y que aportamos nuestra pequeña cuota a algo tan grande como es Cudeca muchísimas gracias y gracias por la invitación muchas gracias tiene la palabra ahora la vicepresidenta cuarto de la diputación doña Natalia Serri buenas tardes a todos en primer lugar que es el estilo de bueno de ser recién de Silvio lo que más emocionamos a todos yo sinceramente que sigo emocionada Daniel ha hablado un poco de su vinculación o al que tanto al final de una vida yo también tengo una vinculación con Cudeca hace muchísimos años uno de sus profesionales es mi marido con lo cual tengo la oportunidad de conocer desde dentro ese espíritu y ese ángel que ha sido y que es reflejo de lo que es Cudeca decíamos o decía Imae o Marisa esa mirada de yo creo que es de las únicas personas que pueden sonreír con mascarilla tanto de sonreír con mascarilla porque es verdad que esa chispa y esa mirada no la tiene todo el mundo por desgracia yo me voy a decir unas palabras pero después de eso no vienen al caso yo creo que que gracias a lo que hemos visto hoy la provincia de Málaga disfruta de lo que es Cudeca de esa especial forma de cuidado que tenéis allí y que nos vienen todo al lado estáis al lado de la familia y de los enfermos en los momentos más complicados pero es que si vamos a Cudeca se respira vida en uno de los momentos más difíciles por los que atraviesa la persona y al final yo he visto como dar la gracia a la familia por esta raíz y eso es muy difícil lo que hacéis allí es muy difícil y a la vez aporta una serena una tranquilidad que no sé realmente si soy consciente yo nunca nunca he entendido como mi madre puede trabajar ahí siento decir eso porque yo creo que no serviría no serviría en verdad soy una tenéis una especie tenéis un un don los que lo que estáis ahí y a esos miles de voluntarios yo he tenido la oportunidad de ser voluntaria en una de vuestras tiendas un breve espacio de tiempo y he podido saber el trabajo el corazón que ponen y es que es maravilloso de verdad Joan ha dejado algo que para la provincia de Malga y para todos nosotros nunca nunca la vida va a estar pagada y por eso es tan importante que los que estemos aquí y a los que le podamos replicar que este proyecto continúe que este proyecto siga avanzando porque eso es muy necesario UDECA es muy necesario y Joan nos ha dado un ejemplo de su creación impresionante impresionante y por eso pues va a continuar aquí y todos cada uno desde nuestro ámbito cada uno desde nuestra parte aportando el granito por más ínfimo que podamos pensar que es es importante y Joan lo ha demostrado como de la nada ha construido lo que hoy estamos homenajeando aquí así que por parte mía personal y en la de la Diputación Provincial de Malga que soy de la de 2013 medalla de nuestra provincia como no podía ser de otro modo y que bueno pues desde lo personal a lo laboral pues siempre UDECA va a ser presente porque no puede ser de otro modo así que gracias por aportar vida a nuestro gobierno muchísimas gracias bien muchas gracias bueno como vice-rector de la Universidad de Malga constituye la verdad un honor estar hoy aquí y hacerlo en nombre como ya he señalado del rector de la Universidad de Malga sobre todo para dar testimonio de admiración reconocimiento y de aprecio a la figura y a la obra de Joan una gran mujer que hoy nos reúne y que por lo que yo estoy comprobando esta tarde no suave ni el siempre la verdad es que conocía yo personalmente conocía a UDECA pero nunca tuve la ocasión personal de conocer a Joan por lo que comprobo además que ella significa para todos nosotros el poder de la voluntad por su biografía que además aquí se ha expuesto representa la dedicación y un impulso de vida que se sobrepuso a su propia adversidad y que consiguió lo que parecía imposible supo convertir el dolor vivido en una fuerza solidaria como UDECA una fuerza que ha extendido por toda la sociedad para mitigar el dolor ajeno para llevarse sosiego paz y también dignidad a quienes afrontan su última etapa en el camino de la vida proporcionándoles cuidados compañía amor y comprensión a ellos y a sus familias y más allá de todo eso yo creo que Joan Han supo catalizar las voluntades solidarias existentes afortunadamente en la sociedad como también se ha puesto de manifiesto en las palabras de quienes acaban de intervenir y sumarlos a su causa UDECA empieza como un impulso personal pero hoy es una suma gracias a ella y a quienes habéis creído desde el primer momento en su proyecto y sobre todo soy una realidad y un ejemplo que nos alcanza a todos como universidad estamos orgullosos de sumar de contribuir y de colaborar en y con UDECA de aportar nuestro conocimiento nuestros valores nuestro espíritu solidario estamos muy orgullosos de poder hacer interdisciplinar el impulso de Joan Han y de movilizar al unísono a las ciencias de la salud y a las ciencias sociales en torno a la formación universitaria al haber creado juntos unos estudios de los grados que aunan investigación y docencia para formar expertos que sigan contribuyendo a mejorar desde la ciencia el gran proyecto de UDECA desde la medicina la enfermería la fisioterapia la psicología el derecho por los estudios sociales y a través del máster propio lo digo bien universitario interdisciplinar en cuidados paliativos que se puso en marcha en 2011 mediante convenio con la fundación UDECA y que actualmente dirige la doctora Alicia López Martínez a través de él la universidad de Maragalli UDECA aportan todo su conocimiento y su experiencia asistencial en la formación de alto nivel en el ámbito de los cuidados paliativos abriendo y esto yo creo que es muy importante nuevas líneas de formación y de investigación como he señalado antes nos sentimos muy orgullosos de hoy por todo esto vaya también nuestro homenaje más sincero a doña Joan Han quien supo superar siempre con esperanza las adversidades y convertirla en oportunidad por la gran obra que nos ha ayudado muchas gracias en nombre de la Universidad de Málaga a los organizadores del Ángel al Colegio de Médicos como no a la Fundación UDECA sobre todo pero de manera muy especial a la Academia Malavilla de Ciencias por esta maravillosa iniciativa y en este instante cedo la palabra al presidente de la Academia Malavilla de Ciencias para que cierre este acto muchas gracias muchas gracias es un honor y a la dama que hace al acto la presencia de la Universidad y la presencia de sus personas yo creo que hemos hecho un acto de justicia totalmente merecido con León Fum y con CUDECA creo también que hoy salimos todos de aquí un poco mejores personas y con mejores proyectos o intenciones que no debemos olvidar sino que no es práctica pero también queremos que el acto de hoy preparado con admiración con respeto y con cariño no sea una estrella de jugar me atrevo a proponer que cada año en el mes de junio coincidiendo sobre las fechas de su muerte podríamos organizar a Memorial de la Junta una conferencia jornada en colaboración con la Universidad CUDECA de la Universidad de Máster los colegios profesionales las administraciones y la academia para seguir honrando cada año sus memorias y mostrando a la sociedad este referente para todos especialmente para las nuevas generaciones como bien decía el profesor García Balindo es un ejemplo de relación de sinergia entre la administración a las instituciones y la sociedad muchas gracias a todos y repito que hablamos de la sesión fue poco más que decir levantamos la sesión gracias aplausos 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 aplausos